Va a ingresar la peineta, elefante, cara de bueno y fruta prohibida. Preparándose, partieron. Lord Peluso en la delantera. Segunda, Hello Goodbye. Tercera, la peineta, está a corto distancia y pasó al primer lugar. Segundo queda por fuera, Polinaris. Tercera, Hello Goodbye. Cuarto, Lord Peluso. Quinto, Escalona. Sexta, Fruta Prohibida, girando la curva de los 900. En el octavo, Get You. Noveno por fuera, último Romance. Décimo, Maestro Peyro. Un décimo, cara de bueno. Último quedó, Clon por los palos. Están en tierra derecha junto con Optimus y Elephant. La peineta en el primer lugar. Segundo, Apolinaris. Tercero, Escalona. Cuarta, Masaita, Fruta Prohibida. Los 400. Quinta queda, Hello Goodbye. En el sexto, por el centro, cara de bueno. Séptimo, Lord Peluso. Octavo, último Romance. Sigue en la delantera la peineta. Los últimos 200 con tres cuerpos de ventaja. Segunda, Hello Goodbye. Tercero, cara de bueno por el lado interior. Cuarta, Fruta Prohibida. Quinto, Escalona. Sexto, último Romance. Séptimo, Maestro Peyro. Octavo, Elephant. Muy fácil la peineta. Cuatro cuerpos, últimos metros. Aumentó a cinco y gana la peineta. Segunda, Hello Goodbye. Tercero, cara de bueno. Cuarta, Fruta Prohibida. Quinto, Maestro Peyro. Sexto, último Romance. Séptimo, Escalona. Octavo, Elephant. Noveno, Clon. Último lugar es para Get You. Lord Peluso y Optimus. Díxima carrera. Primero, el cuatro, La Peineta. Segundo, el tres, Hello Goodbye. Tercero, el siete, cara de bueno. Cuarto, el catorce, Fruta Prohibida. Quinto, el nueve. Último, Romance. Ya nada por cinco cuerpos, un cuarto. Y tercero, a medio pescuezo. El cuarto, medio cuerpo. El tiempo, minuto, diez segundos y cincuenta centésimas. Preparándose. Partieron. Lord Peluso en la delantera. Segunda, Hello Goodbye. Tercera, La Peineta está a corto distancia y pasó al primer lugar. Segundo, queda por fuera, Polinaris. Tercera, Hello Goodbye. Cuarto, Lord Peluso. Quinto, Escalona. Sexta, Fruta Prohibida, girando la curva de los novecientos. En el octavo, Get You. Noveno, por fuera, último, Romance. Décimo, Maestro Peiro. Un décimo, cara de bueno. Último, quedó Clon por los palos. Están en tierra derecha junto con Optimus y Elephant. La Peineta en el primer lugar. Segundo, Apolinaris. Tercero, Escalona. Cuarta, Masaita, Fruta Prohibida. Los cuatrocientos. Quinta, queda Hello Goodbye. En el sexto, por el centro, cara de bueno. Séptimo, Lord Peluso. Octavo, último, Romance. Sigue en la delantera, La Peineta. Los últimos, doscientos, con tres cuerpos de ventaja. Segunda, Hello Goodbye. Tercero, cara de bueno. Por el lado interior. Cuarta, Fruta Prohibida. Quinto, Escalona. Sexto, último, Romance. Séptimo, Maestro Peiro. Octavo, Elephant. Muy fácil, La Peineta. Cuatro cuerpos, últimos metros. Aumentó a cinco y gana La Peineta. Segunda, Hello Goodbye. Tercero, cara de bueno. Cuarta, Fruta Prohibida. Quinto, Maestro Peiro. Séptimo, Romance. Séptimo, Escalona. Octavo, Elephant. Noveno, Clon. Último lugar es para Get You. Lord Peluso y Optimus. Voy a la случай.